Bien, muy buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco. Nuevamente nos vemos por acá, por este medio, a través de nuestras clases virtuales. El día de hoy estaremos trabajando en el curso de Matemáticas y estaremos recordando un poco lo que fue el tema de teoría de conjuntos que vimos ya hace bastante tiempo, pero que en esta oportunidad vamos a estar repasando y recordando para poder afianzar a algunos conocimientos. Entonces, comencemos a trabajar. En tu libro de Matemáticas, en la página 32, podrás observar esta situación que te plantean. Dice, nuestro deporte favorito, analiza la situación. Dice, en una encuesta realizada a los estudiantes de sexto grado para conocer su deporte preferido, se observó. Catorce prefieren ajedrez. Doce prefieren básquet. Quince prefieren ciclismo. Si dos prefieren los tres deportes y tres eligieron solo ajedrez y básquet, indica cuántos prefieren solo un deporte. Dice, si cinco prefieren solo ajedrez y ocho prefieren solo dos deporte. ¿Ok? Esta es la situación, problema que nos están planteando. Y a raíz de esta situación, se plantean una serie de preguntas que están en la página 32 del libro de Matemáticas. ¿Sí? Entonces, veamos las preguntas. La primera pregunta me dice, ¿de qué trata la situación planteada? A ver, ¿quién me dice de qué trata la situación planteada? O sea, ¿qué debemos de colocar allí? Sobre la encuesta de los estudiantes de sexto grado. Correcto. Una encuesta. Voy a colocarlo acá, entonces. Entonces, trata, a ver, trata de una encuesta a los estudiantes de sexto grado de primaria. De eso trata, ¿no? Trata de una encuesta que se les realiza a los estudiantes del sexto grado de primaria sobre, ¿sobre qué es la encuesta? Sobre su deporte favorito. ¿No? De eso, entonces, trata la encuesta. Sobre el deporte favorito. Ahí está. Esa sería, entonces, la respuesta de esta pregunta. De la segunda parte, donde dice, ¿comprende el problema? ¿De qué trata la situación planteada? Acá está la respuesta. Trata de una encuesta a los estudiantes de sexto grado de primaria sobre su deporte favorito. Eso es lo que trata, entonces. Recuerdo, esta es una situación problema que aparece en tu libro de matemáticas en la página 32. ¿Qué es lo que se busca acá? Que se comprenda, ¿no? Que a través de la teoría de conjuntos, ustedes pueden resolver algunas situaciones y problemas de la vida cotidiana. Porque eso que tienen allí planteado, puede suceder en tu salón de clase, ¿no? Que se realice una encuesta sobre el deporte favorito de cada uno de ustedes. A ver, veo que Cristina se ha conectado. Voy a anexarla también a la lista. Bien, entonces ahora voy a pasar a la segunda pregunta que tiene allí. La misma segunda parte, pero tiene una pregunta B. Me dice, ¿determina los datos del problema? Ok, vamos entonces a insertar acá los datos del problema. Bien, ¿qué datos tengo? Voy a colocar por acá los datos. Puntos, comienzo. Por aquí tengo, en el enunciado me decía que 14 prefieren ajedrez. Eso forma parte de mis datos. 14 prefieren ajedrez. Otro dato que tengo, también hay en el libro, me dice 12 prefieren básquet. 12 prefieren básquet. Luego me dice 15 prefieren ciclismo. Entonces, coloco por acá 15 prefieren ciclismo. ¿Qué otro dato tengo? Me dice, 2 prefieren los 3 deportes. Ok, entonces coloco 2 prefieren los 3 deportes. También me dice, 3 elegieron. Solo ajedrez y básquet. 3 eligieron. A ver, necesito notar este acá. 3 eligieron, ¿no? 3 eligieron solo ajedrez y básquet. ¿Qué más tengo? 5 prefieren solo ajedrez. Ese también lo tengo que anexar. 5 prefieren solo ajedrez. Y por último me dice, 8 prefieren solo 2 deportes. Ok, 8 prefieren solo 2 deportes. Bien, entonces estos son los datos que me da el ejercicio. Ahí los tengo, los datos. Tengo 14 prefieren ajedrez. 12 prefieren básquet. 15 prefieren ciclismo. 2 prefieren los 3 deportes. 3 eligieron solo ajedrez y básquet. 5 prefieren solo ajedrez. 8 prefieren solo 2 deportes. Casi lleno a todos. Bien, esos son los datos del problema que me están planteando aquí. Espero que todos copien para pasar a la tercera parte del problema planteado. Gracias. 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 Bien, recuerdo nuevamente, estamos trabajando en el libro de matemáticas, en la página número 32. Es analizar una situación problema que te habla sobre el deporte favorito de una encuesta realizada a los alumnos del sexto grado de primaria. Bien, entonces continúo con la tercera parte de la situación problema. Bien, me dice, ¿qué se quiere averiguar en el problema propuesto? Ok, ¿qué es lo que se quiere averiguar? Veamos, y agregamos acá, y voy a la pregunta donde me dice, ¿indica cuántos prefieren solo un deporte? Eso es lo que se quiere averiguar, ¿no? ¿Cuántos estudiantes prefieren solo un deporte? ¿Cuántos estudiantes prefieren solo un deporte? Esto es lo que me están preguntando, esto es lo que se quiere averiguar. Determinar cuántos estudiantes prefieren solo un deporte. Cuidado con la palabra solo, que en teoría de conjuntos, esto es que estamos hablando, que realmente no hacen nada más sino esas solas cosas. Por ejemplo, el que solamente es ciclismo, quiere decir que no le gusta ningún otro deporte, solo ciclismo. Porque yo puedo tener un alumno que me diga, no, a mí me gusta el ciclismo, pero también practico básquet. Ah, ok, practica los dos, ¿ya? Pero cuando me dicen, solo ciclismo, quiere decir que no practica otra cosa que no sea ciclismo. No lo puedo agrupar en otro conjunto, solamente en ciclismo. Entonces, este solo es un poco discriminatorio y hay que tenerle mucho cuidado. Voy entonces a la tercera parte donde me dice, elabora un plan, busca una estrategia. Elabora un plan, busca la estrategia. Si estamos trabajando con teoría de conjuntos, pues lógicamente que la estrategia tendría que ser elaborar un diagrama de Venn. Esta podría ser la estrategia, ¿no? Elaborar el diagrama de Venn y de allí, después de elaborar el diagrama de Venn, hay que resolver las ecuaciones obtenidas. Entonces, esta sería mi estrategia. Número uno, elaborar un diagrama de Venn y número dos, resolver las ecuaciones obtenidas. Eso es lo que voy a colocar entonces en la parte número tres, donde me dice, elabora un plan, busca la estrategia. Pero, yo aquí agregaría, ¿no? Que si voy a trabajar, por ejemplo, con... A ver, necesitaríamos determinar, ¿no? Bueno, por ejemplo, estamos hablando de tres tipos de deportes, que son ajedrez. Ajedrez. Yo lo voy a determinar con la letra A. Lo voy a hacer con mayúscula, porque estoy trabajando con conjuntos. Por ejemplo, básquet. Básquet. Lo voy a hacer con la letra B. Esto también es importante colocarlo acá. Y el otro conjunto, me estaban hablando de ajedrez, básquet. Ah, ciclismo. Ciclismo, lo voy a determinar con la letra C. Ojo, esto es lo otro que necesito acá en mi elaboración del plan, ¿no? Saber qué letras le voy a dar a cada conjunto, cuando ya me vaya a realizar los diagramas de Venn. Nuevamente, quiero recordarle a todos los chicos que, por favor, activen sus cámaras. Por favor, activen todos sus cámaras. Cristina, por favor, activa tu cámara. Muy bien, Cristina. Bien, entonces ya ahí tengo una estrategia o un plan que voy a seguir, ¿no? Voy a elaborar un diagrama de Venn. Voy a resolver las ecuaciones. Estos son los nombres que les voy a dar a cada uno de los conjuntos. Al conjunto ajedrez lo voy a denominar con la letra A. Al conjunto básquet, la letra B. Y al conjunto ciclismo, la letra C. Lógicamente que si ya tengo elaborado un plan, mi siguiente paso sería ejecutar el plan. Ahora tenemos que proceder a ejecutar el plan. Entonces, voy a pasar a la siguiente pregunta. Creo que ya todos han terminado de copiar. De todas maneras, recuerden que todo esto está quedando grabado. Así que, posteriormente, si usted tiene alguna duda, puede ingresar al canal de YouTube del colegio Edúcate con San Juan Bosco. Y allí, entonces, usted podrá encontrar la información que necesita. Voy, entonces, a proceder. Ahora sí dice, ejecute el plan, aplica la estrategia. Aquí sí. Voy a colocarlo en grande, porque necesito trabajar de otra manera. Como me están hablando, ya nosotros dijimos que íbamos a trabajar con el diagrama de Ben. Por lo tanto, estamos, desde un principio lo dije, que íbamos a trabajar con la teoría de conjuntos. Entonces, yo tengo que crear acá un diagrama donde tenga el conjunto unión. Es lo primero que necesito. El conjunto unión. Lo identifico con la U de conjunto unión. Y dentro del conjunto unión, entonces, yo voy a tener los otros tres conjuntos, ¿no? Que serían mi conjunto ajedrez. Lo dije que lo iba a llamar con la letra A. Mi conjunto ajedrez. Mi conjunto básquet. Paraguas. Mi conjunto básquet. Lo coloco por acá. Paraguas. ¿Qué está diciendo paraguas? Mi conjunto básquet. Y por acá abajo, entonces, voy a colocar mi tercer conjunto, que es el conjunto ciclismo. Por acá abajo, mi conjunto ciclismo, que dije que lo iba a determinar con la letra C. Bien, de los datos que yo tengo, ¿verdad? Yo sé que a dos personas, ese lo voy a colocar acá, le gustan los tres deportes. Y a tres personas, y a tres personas, le gustaba ajedrez y básquet. Esta información que yo tengo, que se tiene, ¿no?, de la parte de la teoría donde aparecía el análisis de la situación, ¿verdad? Yo de ahí obtuve unos datos que ya los escribí en otra diapositiva. Esos datos que estoy llenando acá en el diagrama, los estoy tomando de la diapositiva, ¿ya? Yo sé que a cinco personas, solo le gusta el ajedrez. Entonces, coloco aquí, que a cinco personas, solo le gusta el ajedrez. Ok. Estos son los datos que yo tengo. Sin embargo, también sé que a catorce alumnos, lo voy a colocar por acá abajo, en total, le gusta el ajedrez. Aquí en básquet, me decían que era doce, y que en ciclismo, en total, eran quince que preferían esto, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que yo ahora tengo alumnos que les debe de gustar el ajedrez y el ciclismo, pero que no sé cuántos son, y los voy a colocar por acá. Que tengo alumnos que les gusta solamente el ciclismo, no sé cuántos son, lo voy a colocar por acá con otra letra. Que debo de tener también alumnos que les gusta solamente el básquet, voy a colocarlo por acá con la letra B. Y que tengo que tener alumnos que les gusta el básquet y el ciclismo, y lo voy a colocar con la letra C. A mí realmente la pregunta era, indica cuántos prefieren solo un deporte. Mira, solo un deporte, están aquí, el cinco, más la D, que es solamente ciclismo, más la B, que es solamente básquet, ¿no? Esto fue lo que a mí me pidieron. Esta es mi pregunta original. Ya. Ahora yo les pregunto, ¿cómo hago para encontrar cuánto vale B y cuánto vale D? Necesito esa información. ¿De dónde voy a partir? Mira, del gráfico, yo podría obtener aquí cuántos en total vale A. ¿Por qué? Porque yo sé que a los alumnos que les gusta el ajedrez, que son todo este círculo de aquí, me tienen que dar 14. A vale 4. Entonces A tendría que valer 4. ¿De dónde obtengo yo eso? Mira, aquí yo digo que A. Mira, profe, profe, yo lo explico. A más 5, nada. Más 3. 3 más 2 igual a 14. Más 2 tiene que ser igual a 14. Por lo tanto, yo de aquí determino ya que A es 4. Eso lo sé. Ok. Esa sería mi primera parte. Ya aquí tengo cuánto vale A. Ahora, de los datos, de los datos yo sé lo siguiente. Hay 8 que prefieren solo dos deportes. 8 que prefieren solo dos deportes. Ok. ¿Quiénes están en solo dos deportes? En solo dos deportes tengo la A que está en ajedrez y ciclismo. Tengo la C que está en básquet y ciclismo. Se vale 1. Tengo el 3 que está en ajedrez y básquet. Es decir, es decir, que si yo sumo por ejemplo 3 más A más C eso tendría que darme 8 porque el enunciado me dice que hay 8 que prefieren solo dos deportes. Ya yo sé que A vale 4 es decir, que tengo 3 Yo no lo serví todo. La B vale 0 y la D igual a 8. Por lo tanto, aquí puedo concluir que C vale 1. Ok, ahí tengo C. La D es igual a 8. Ahora necesito saber cuánto vale D. 8. ¿De dónde voy a obtener yo a D? Del conjunto ciclismo. Ok. ¿Quién es el conjunto ciclismo? El conjunto ciclismo sería 4 2 1 y D más A más C más D y esto me tiene que dar el conjunto ciclismo que son 15. Pero resulta ser que yo sé aquí que A vale 4 porque ya lo determiné que C vale 1 porque ya también lo determiné tengo un 2 aquí delante más D y esto me tendría que dar 15. ¿Sí? Ahora bien, si yo sumo aquí tengo 2 y 4 son 6 más 1 son 7 ¿Cuánto me está faltando para llegar a 15? Me faltaría 8 por lo tanto por lo tanto D vale 8. Bien. Ahora me voy a regresar a la primera fórmula que yo escribí aquí arriba que era la pregunta. Junto esta formulita es la que necesito ahora porque ella es la que tiene la respuesta del problema. Y la voy a plantear aquí debajo decía 5 más D más B o sea va a ser igual a qué? Va a ser igual a 5 19 más ¿Cuánto vale D? D vale 8 19 pero ¿Cuánto vale B? 19, profesor. ¿Calculamos el valor de B? No lo hemos calculado por lo tanto me está faltando el valor de B. ¿De dónde puedo obtener el valor de B? de aquí del conjunto 2 más 3 más C El conjunto base me estaba diciendo que era 3 más 2 más C más B igual 12 pero yo sé que C vale 1 que B Gabriel tú eres mi amigo ¿no? No sé cuánto vale pero aquí delante tengo 2 más 3 y que esto me tiene que dar entonces 12 bien de esto ¿cuánto puedo concluir que vale entonces B? Vale 10 vale 10 va ya me confundí B entonces B vale 6 ¿por qué? porque tengo 3 más 2 son 5 más 1 6 ¿me escuchan? 6 ¿cuánto me falta para llegar a 12? me faltan 6 6 ahora de la fórmula original ya tengo ya tengo el valor de B ya tengo el valor de B ya tengo el valor de B que es 6 ¿sí? entonces mi total será 8 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3